Música Música Cazalado, roca imaginador Me cuelga no me chita, que te a mi tesoro Pesan cuanto te, un poco tiempo me divertí Sentido a ti que la cuelga gana, ¡tú te vendí! Yo digo, me ativo, yo quiero irme, que no se diga Dice eso, un poco no, ya que pula pica Como el miedo hasta, voy bien Cazalado, roca imaginador, roca imaginador Que existía en el solero Pallo, pallo, pallo per te Pallo per tutti, grida al mundo per te Pallo, pallo, pallo per te Pallo per tutti, grida al mundo per te Lo voy a colar A competir la papa, a competir la papa Pallo, pallo per te Pallo, pallo, pallo per te Pallo per te Pallo, pallo per te Pallo, pallo, palla me infran Lo voy a colar A competir la papa, aviete O faxektante Pallo, pallo, pallo per te ¡Suscríbete al canal!